Kanye West y Bianca Sensory son troleados masivamente por sus atuendos para visitar la iglesia. Desde antes de estar casado con Kim Kardashian, Kanye West era famoso por ser bastante controvertido. Sin embargo, desde que se separó de la estrella de la telerealidad, su comportamiento se ha vuelto mucho, muchísimo más errático. Entre sus acusaciones a su exesposa y sus cuestionables declaraciones a la industria de la música, el gobierno e incluso a distintas religiones, digamos que el rapero siempre logra estar en boca de todos. Sin embargo, bueno, aunque ya estamos más que acostumbrados a que algo de lo que él dice o hace acabe acaparando los titulares, ahora para variar el artista se encuentra siendo motivo de noticia, ni más ni menos que por sus elecciones de ropa. El pasado fin de semana, el autonombrado Ye asistió con su supuesta esposa Bianca Sensory y decimos supuesta porque al parecer, aunque realizó una ceremonia para celebrar su unión, esta no tuvo validez a la iglesia para el servicio dominical. Pero, aunque ver a la pareja yendo a un recinto a expresar su fe, no es algo extraño porque todos sabemos lo devoto que es el artista. Su avistamiento ha causado revuelo por la forma en la que él y Sensory aparecieron vestidos. En imágenes que han trascendido del momento y que fueron tomadas por los paparazzis cuando el dúo caminaba hacia su iglesia, se puede ver que para la ocasión, el rapero lució un look completamente negro compuesto por una llamativa camiseta con hombreras, una especie de leggings y un inusual par de zapatos que tenían forma de calcetines. Pero, si el ovni del creador de Donda era hilarante, el aspecto de Bianca Sensory lo era aún más. Aunque por lo general la empresaria australiana de 28 años suelen lucir blusas transparentes sin sostén y mallas ajustadas que combina con zapatos o botas llamativas, esta vez la arquitecta rubia apareció vestida de pies a cabeza con una extraña creación de gasa negra que cubría todo su cuerpo. Y con todo, nos referimos también a su cabeza, cara y manos. Pero, no solo eso. Y es que sobre esta especie de media negra gigante en la que ella enfundó su anatomía, ella vistió un vestido negro también muy extraño, el cual consistía en una falda entubada larga que en la parte superior tenía un diseño que la hacía ver como si tuviese un balde justo alrededor de sus hombros. Tras ser difundidas estas imágenes, los comentarios de los fans en redes sociales no se han hecho esperar. No obstante, mientras unos han criticado al también diseñador por llevar sus creaciones al extremo, especialmente las que portaba Bianca Sensory, comparando la imagen de la chica con un preservativo e incluso con un bote de basura. Otros han criticado a Kanye porque han sentido que el look de su esposa prueba el gran dominio y control que tiene sobre ella, ya que a su parecer la ha comenzado a vestir de tal forma en la que ella no pueda ni siquiera levantar la vista. Él ha hecho con Bianca Sensory lo que no logró con Kim Kardashian, someterla y mantenerla restringida. Este atuendo y la forma en cómo él la conduce es demasiado. Ella se ve totalmente indefensa y complaciente. Kanye, con los bíceps acolchados, quiso mostrar su fuerza, lo que contrasta con las poses sumisas y disminuidas de su esposa. Esto es tan triste, los ojos de ella no miran hacia otra parte que no sea hacia el piso. Son algunos de los muchos comentarios que la gente ha arrojado en línea. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.